Muy bien, la cabecita del bebé en este momento está ubicada acá abajo, en la parte baja del vientre, ahorita te lo muestro. La cabecita es esto, redondo, que está aquí en este sitio. Su espalda la tiene el bebé hacia el lado derecho, esta es la columna vertebral aquí en el cuello, un poquito más abajo la columna dorsal en el tórax, después se alcanza a ver la columna lumbar aquí, hasta el sacro, se ve la columna completa, se ve bien en toda su extensión, en el tórax se aprecia aquí el pulmón izquierdo, este es el pulmón derecho y el corazón del bebé es este que late aquí donde está el indicador. Normalmente el corazón este late entre 120 y 180 veces por minuto, vamos a escucharlo y a calcular su frecuencia cardíaca. Muy bien, está late en 254 veces por minuto y eso está dentro de los rangos normales. Vamos un poquito más hacia abajo, bueno aquí mismo el corazón vimos su frecuencia, escuchamos su frecuencia normal, en cuanto a su estructura vemos aquí sus dos ventrículos, este es el izquierdo acá al derecho, estas son las aurículas del corazón, esta válvula se llama mitral y la del lado derecho se llama tricúspide, todo eso se ve muy bien. Ya en el abdomen se alcanza a apreciar aquí el estómago de tu bebé, es esta bolsa negra que está aquí, este es el hígado, acá abajo la vejiga con orina, que si hay orinas porque funcionan bien aquí los riñoncitos del bebé, les puedo decir si es hombre o mujer o prefieren esperar. Bueno, aquí es donde se ve el censo. Posiblemente no le van a encontrar mucho la forma, pero para mí es muy evidente, no hay absolutamente ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de error. Es una niña, es una mujercita, esto que se alcanza a ver aquí es una nalguita y aquí la otra, aquí los dos labios mayores, déjenme a ver si se los puedo mostrar con más detalle. Imagínate que las nalguitas de la bebé están aquí, está una sentadera aquí y aquí la del otro lado. Y en este sitio los dos labios, una línea blanca al centro, es el sujito entre los labios, te digo, posiblemente no, no está fácil encontrar la forma, pero sí es definitiva, miren, esta es una mujercita. Sus piernas las extenden hacia arriba, esta es una rodilla, una pierna aquí con sus dos huesos, estoy hiperhonesto, es el chamorrito y el tobillo. Y esta es la otra, rodilla y la pierna, acá está el tobillo. Finalmente los pies están acá, esto es un talón, todo esto es la planta del pie, por aquí se ve un dedito gordo y los demás deditos del pie. Es el pie derecho y el otro piecito izquierdo lo vemos del lado aquí, el tobillo, el talón y los deditos estarían acá de este lado. Lo negro, lo que sería oscuro, es líquido amniótico en cantidad normal, todo esto oscuro que está aquí. Y la placenta está ubicada bien en la pared más alta y posterior de tu matriz, donde debe de salir, cuando no estorba. Esta es una posición difícil para el eco, pero vamos a tratar de ver la cara. La barbilla está acá abajo, la frente acá. Vamos a medirlo, vamos a medir al bebé para calcular en base a su tamaño, la edad y el peso aproximados. Viene en este momento atravesada la bebé con su cabecita del lado izquierdo, su espalda hacia abajo y las entereras del lado derecho del tobillo. Pero la posición no es importante esterando. Ahí medimos ya la cabecita. Ahora vamos a medir su abdomen, la circunferencia del abdomen, que es lo que nos ayuda a calcular el peso. Y finalmente se mide el hueso que tenemos dentro del músculo, se llama fémur. El fémur es la línea blanca en este equipo. Y ya con esto podemos con más precisión calcular la edad. En cuanto tuve un poquito más jovencito, que lo que indica esa fecha, estamos calculando tan solo 19 semanas en lugar de 20. Y esto nos da como para el 5 de octubre más o menos la fecha probable de parto. O sea, la primera semana de octubre. 280 gramos es el peso aproximado de tu bebé en este momento. ¿Qué fecha te había dado tu doctor? Sí, me dijo que entre el día 4 y el que hasta se puede comer hasta el 6. Más o menos, sí, es la primera semana. ¿Digo hasta el 10 casi? Eso es correcto, esa es la fecha correcta. Ahora, si nacen los últimos días de septiembre, pues está como quiera, está bien. A ver si la cara le está un poquito más de frente. La frente está aquí, la barbilla está acá abajo. La cara se ve mejor cuando tu bebé esté un poco más grande. Ahorita todavía está chiquito. Pero sí se ve lo suficientemente bien como para demostrar que el labio está completo. Ahí no hay labio ocorino ni paladra en el dedo tampoco. O sea, no hay ningún tipo de problema. Nada que me sugiera a mí la posibilidad de alguna complicación. Vamos a medir el cuello de tu matriz. Normalmente el cervix o cuello uterino debe medir cuando hay un embarazo. Más de 3 centímetros en su longitud. En este caso mide 5 centímetros. Es decir, es un cuello normal, largo y cerrado. Que así es como queremos ver. Y nuevamente la columna integral de tu bebé. Y nuevamente la columna integral de tu bebé. Y nuevamente la columna integral de tu bebé. Y ya está. Bien, quieres por favor. Un gasto aquí en tu bebé. Y después te puedegar. Gracias.